Vladimir Guerrero Jr. se trasladará a la primera base. El dirigente de los Azulejos, el boricua Charlie Montoyo, afirmó este viernes que la inicial será la principal posición defensiva del joven dominicano, quien también fungirá como bateador designado. Montoyo aún quiere mantener a Guerrero con amplias opciones, así que no descarta por completo partidos en la antesala para Guerrero Jr. Hemos venido hablando de eso desde los entrenamientos de primavera, antes de que se cerraran los campamentos. Él ya estaba filteando rodados en primera base con el coach de tercera, el boricua Luis Rivera. Hablando con él, el gerente general Ross Atkins, Vladdy se siente motivado para hacerlo. A largo plazo, es probable que Guerrero sea un inicialista, donde pasaría la mayor parte de su carrera. El joven de 21 años tiene algunas herramientas físicas para jugar en la tercera base. En la métrica infield outs por encima del promedio, o en el cuadro por encima del promedio, Guerrero tuvo menos 16 en el 2019, la peor cifra entre los 218 infielders calificados. Eso incluyó un menos 10 antebatazos con los que tuvo que moverse hacia el plato desde la antesala. Guerrero tiene pies rápidos y un brazo bien fuerte. Pero muchas veces tuvo problemas a la hora de balancearse y poner los pies en posición de tirar cuando tuvo que adelantarse a la bola. La versión simple es que Guerrero es un bateador, con el potencial de ser el mejor en el planeta. Se trata de que el jugador tenga la mejor oportunidad de competir, dijo Montoyo. Va a ser una temporada corta, así que para mí, la mejor oportunidad para Vladi es que juegue en la primera, que sea designado y que también juegue en la tercera. ¿Para qué te intereses con Raquel Infante? Interesante. 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 ¡Gracias!